NIEGAN AMPARO ALFREDO ADAME POR OCULTAR INFORMACIÓN AL SAT Ante la polémica que desató Alfredo Adame contra Laura Bosso por su orden de aprehensión debido a su deuda con el SAT, Adame está siendo buscado por el mismo SAT. Alfredo Adame explotó contra la decisión de la Fiscalía General de la República de frenar el ingreso a la cárcel de Laura Bosso. Hay que recordar que desde hace algunos meses el actor ha sido muy vocal sobre su enemistad contra la presentadora, incluso aseguró que él fue quien la denunció. Ahora Adame tiene problemas con las autoridades tributarias, pues José Mauro Urrieta Medrano, secretario del Juzgado Cuarto del Distrito de Amparo en Material Penal, en funciones del juez de distrito, negó el amparo que promovió al considerar que Alfredo Adame habría incumplido en no dar información correcta a la Fiscalía. El 29 de junio del 2017, el SAT comenzó un proceso contra el presentador de televisión debido a que no notificó el cambio de domicilio fiscal. De acuerdo al reporte, en enero de ese año no se pudo realizar una visita de verificación a la empresa CP Producciones, de la cual el administrador y el lugar manifestaron no conocerlo. Apenas en marzo de este año, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur vinculó a proceso Alfredo Adame, por lo que él rechazó del amparo se podría reactivar la orden.